Luego de una serie de pruebas realizadas en los cuartos de energía de la Torre Administrativa, tras la fuga registrada el lunes de la madrugada, este martes alrededor de las 2 de la tarde se reactivaron las actividades en el edificio. El personal de mantenimiento de la Secretaría de Administración constató que tanto los ductos como el sistema de cableado quedaron libres de humedad, por lo que dieron inicio al encendido de la torre. Una vez restablecida la energía eléctrica, las secretarías informaron a su personal para reactivar las labores en el edificio.